Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción Canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay Ya no soy, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Oh, soy un hijo de Dios Oh, soy un hijo de Dios Oh, soy un hijo de Dios Tenemos casa Tenemos Padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su Espíritu en nosotros Clamó al Padre Padre bueno Padre santo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Canción de libertad Padre nuestro Abres los mares Abres los mares Y hoy puedo cruzaros Perfecto amor Resuelve amor Me rescataste Me rescataste Y hoy puedo acampar Soy un hijo de Dios 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 Amor, rodéame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Vengo a ti Señor Cámbiame, renuévame Por la gracia que Me encontré en ti Ahora sé Que las debilidades que hay En mí Desvanecerán Por el poder de tu amor Cámbiame, wide-tú Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Yo te quiero ver cada cara hoy Señor Y conocer así más de ti en mí Repárame Señor para ser tu voluntad Viviendo cada día en el poder de tu amor A Jesús Cúbreme Con tu amor rodeame Tómame Tómame Siéntate Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Con fe lo declaramos Cúbreme Con tu amor rodeame Tómame Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor El poder de tu amor Uh Tómame 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 Y me levantaré como las aguas Por pedirme con tu amor Señor, Señor Cúbreme con tu amor Déjame un montón Mámame cerca quiero estar Y a esperar Nuevas fuerzas yo Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré 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 Tu gracia vuelve en la tormenta Tu mano, Dios, me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre reclamaré En ti mis ojos fijaré Entendré estar, descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Es el final Es el final Que tu Espíritu Tú me ríes sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu Espíritu Que tu Espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Jesús Tú me llevas más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Más allá de las barreras 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 ¡Gracias! 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 Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Así eres tú Milagroso Abrés camino Cumples promesos Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Aquí estás Te adorando Te adorando Te adoraré 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 Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Eso es iglesia, decláralo Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás vibrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso es su nombre Nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso es su nombre Nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El misterio es su nombre El misterio es su nombre El misterio de tu gloria Cuán hermoso es su nombre Nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre Mi transgresión Mi transgresión Mi transgresión Tu perdonaste Mi transgresión Nada nos separará Nada nos separará Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre Nada se iguala a Él Majestuoso es su nombre No hay otro nombre Majestuoso es su nombre Conte moon La persona Tresio de laendenza Dice chat Y poderoso La muerte venciste El velo partiste Y ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste Madre está Inigualable Incomparable Ahora y por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la flor Tuyo es poder Y autoridad Poderosos son hombres Poderosos son hombres El nombre de Jesús libre Poderosos son hombres Incomparable ser Poderosos son hombres No hay otro nombre Inigualable Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Poderosos son hombres Poderosos son hombres Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro Dios Otro salvador Nadie que reine Ni que tenga más autoridad Solo tú Partiste el velo Y viniste por mí Matiste a la cora Y la honra Tú venciste, Señor La muerte La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora estás por los cielos de mar Tu gloria proclama Resucitaste de mar Resucitaste de mar Es amigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Tienes que reen de la vida Tienes que reen de la vida Tuya es la luz Toda la gloria Tienes que reen de la vida Mi autoridad Poderoso son nombres Poderoso son nombres En nombre de Jesús Mi iglesia declara Poderoso son nombres Mi compadre Poderoso son nombres No hay otro nombre Poderoso son nombres Poderoso son nombres Poderoso son nombres En nombre de Jesús Mi iglesia Poderoso son nombres Poderoso son nombres En comparación Poderoso son nombres 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 El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra libre está La tierra libre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Diga, 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 diga El tiempo está en el principio y el fin El principio y el fin Los tres en el mundo son La Santa Trinidad Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Porque el Señor es Dios Señor y el Señor es Dios Tiene un nombre sobre todo Sobre todo El Espíritu de alabar Y me servirá Sobre todo El Espíritu de alabar Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Él es grande Él es grande Jesús Y todos lo verán Cuán grande es Dios Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me rindo Quiero ser fiel Todo a Cristo Yo me rindo con el fin de serle fiel Yo me rindo con el fin de serle fiel Yo me rindo con el fin de serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me dejo, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. C engagement. Ha believe in the name of the Father. Bende God. Señor, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez, no importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres, cantando hasta que se ponga el sol, que todo lo que soy, bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente, y bondadoso es tu corazón, por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando, diez mil razones para alabar, que todo lo que soy, bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy, bendiga al Señor, bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas, y se acerque ya el final, aún así, aún así, te seguiré cantando, por diez mil años y la eternidad. que todo lo que soy, bendiga al Señor, que todo lo que soy, bendiga al Señor, bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. Que así, que entreció la luz, bendiga al Señor, bendiga al Señor, bendiga a todos mi ser, su santo nombre, al que está sentado, en su trozo de gloria, bendiga, a su divino amado, del Señor, bendiga, bendiga al Señor, de Dios sea gloria Aleluya su nombre alabaré que todo lo que soy bendiga al Señor su nombre santo es con todo mi ser cantaré su nombre alabaré Aleluya Aleluya Él es celoso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán y yo me duro bajo el peso de su viento y gracia cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria veo cuán hermoso eres tú y cuán rastros de su viento son por mí oh cuánto nos ama Dios cuánto nos ama cómo nos ama Dios Él es celoso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria creo cuán hermoso eres tú y cuán rastros de su viento son por mí cuán rastros de su viento son por gloria cuán rastros de su viento son por gloria Cuando uno se murió Levanta tu voz Él nos ama Cuanto nos ama Cuanto nos ama Cuanto nos ama Él nos ama Cuanto nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama El mismo recompensa Nosotros su porción Traídos a Él por la gracia En sus ojos Su gracia es un mar En que nos hundimos El cielo y la tierra Con un beso se encuentran Y mi corazón Salta en mi pecho No tengo tiempo para Revoltimientos cuando me doy Él nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Él nos ama Cuánto 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 si me expulso Cuánto nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Cántos nos ama Hasta el fin del mundo Estoy seguro de tu amor De tus promesas De tu poder Estoy seguro Convencido De tu amor Tú nos amas ¿Cuánto? Nos amas ¿Cuánto? Nos amas ¿Cuánto? Nos amas Tú me amas Tú me amas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dios tú nos amas Yo voy a volver A la casa del Padre Yo quiero el amor De la casa de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre De mi Padre Dios Me hace falta Oír tu voz Invitándome a entrar Como extraño tanto Caminar contigo Te extraño a ti Mi amigo Te extraño a ti Mi Padre Padre yo sé Padre yo sé que no lo merezco Más no tengo Más no tengo a dónde ir Más no tengo a dónde ir Me hace mucha falta Conversar contigo Mi amigo Te extraño a ti Te extraño a ti Mi amigo Te extraño a ti Mi Padre Mi buen Padre Mi buen Padre Voy a volver A la casa del Padre Yo quiero el amor De la casa de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Mi Padre Me hace falta Oír tu voz Invitándome a entrar Ven hijo Ven hijo Como extraño tanto Caminar contigo Te extraño a ti Mi amigo Te extraño a ti Mi Padre Vuelvo a ti Vuelvo a ti Corro a ti Voy a volver A la casa del Padre Yo quiero el amor De la casa de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre ¡Gracias por ver el video! 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 Tú estás, quiero más de ti Señor, en la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado Dios, Pienso, pertenezco a ti, pertenezco a ti, y yo me alegro en ti, por Dios. Que arde el fuego en mi corazón, de pasión por tu presencia, oh Dios, fervor por ti, Te amo Dios, yo te amo, levanta tus manos, mostremos el fuego, Alabanza a ti, Rey y Dios, que tu amor me atraiga al lugar, al lugar donde tú estás, Quiero más de ti Señor, en la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado Dios, Cristo, pertenezco a ti, te adoraste porque fuiste al cruz, en el calvario se entregó, El fuego del cielo descendió, llevo mi calma y mi maldad, su sangre me limpió, Sublime, sublime gracia, eterno amor, que Cristo sí murió, Sus manos llevan, la señal del precio que pagó, y toda gloria sea Jesús, Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz, A la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte, Vesión, Y del sepulcro, y del sepulcro, despertó, necesito en poder, Y con su sangre nos compró nuestra libertad de ser Y toda gloria sea Jesús Canta aleluya, canta aleluya Pues el Rey cargó con la cruz A la muerte la pensión Y toda gloria sea Jesús Canta aleluya, canta aleluya Pues el Rey cargó con la cruz A la muerte venció ¿Cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no confiar en Ti? ¿Cómo no amarte, Jesús? Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me salva Tu amor, es tu amor Y tu sangre me lava Tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Y tu sangre me lava Tú eres real Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Tú existes, Dios Es tu amor Y tu sangre me lava Resucitaste, Dios Es tu amor, es tu amor Y tu sangre me lava Oh, 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 oh Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me salva Tu amor, es tu amor y tu sangre me lama Tu amor, es tu amor, es tu amor que me salva Tu amor, es tu amor y tu sangre me lama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Son para mí Y yo Te ande lo Señor Estoy Perdido sin ti Tú eres Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Son para mí Y yo Te ande lo Señor Estoy Estoy Perdido sin ti Y yo Y yo Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Y yo AYM 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 no cambió los ojos del ciego abrió no hay nadie como tú brillas en la oscuridad los ojos levantarás no hay nadie como tú mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro mi Dios me sana es poderoso mi Dios mi Dios brillas en la oscuridad del polvo nos levantarás no hay nadie como tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro mi Dios me sana es poderoso mi Dios mi Dios mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro mi Dios me sana es poderoso mi Dios mi Dios Él es mi Dios mi Dios es grande y si Dios y si Dios es por nosotros quien pueda encontrar nuestra si Dios es con nosotros quien nos podrá vencer si Dios es por nosotros quien pueda encontrar nuestra si Dios es con nosotros quien nos podrá vencer quien nos podrá vencer mi Dios es grande mi Dios es grande mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro mi Dios mi Dios me sana es poderoso mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro mi Dios me sana es poderoso mi Dios mi Dios Él es más alto y si Dios es por nosotros quien pueda encontrar nuestra si Dios es con nosotros quien nos podrá vencer si Dios es por nosotros quien podrá encontrar nuestra si Dios es con nosotros quien nos podrá vencer ¿Quién nos podrá vencer? No hay más valor Nada se acercará No hay comparación Mi esperanza está En tu presencia, Dios Me has dado a probar Del más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación En tu presencia, Dios Sin tu Espíritu Ven hoy aquí En tu presencia Me has dado a probar En tu presencia, Dios Cántalo Cántalo, Santo Espíritu Santo Espíritu Ven hoy aquí En tu presencia, Dios En tu presencia, Dios En tu presencia, Dios En tu presencia, Dios Espíritu Espíritu En tu presencia, Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rezo mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. Dime gracia de Señor, que a mi pecado salvó, fui ciego más. Hoy veo yo perdido y Él me halló. Sublime gracia de Señor, que a mi pecado salvó, fui ciego más. Hoy veo yo perdido y Él me halló. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. Amor sin fin. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor. Amor sin fin. Amor sin fin. Amor sin fin. Amor sin fin. Gracias siempre me libró y me guiará feliz De las cadenas libre soy mi Dios, mi Rey Me redimió como una fuente derramó Su gracia y su amor sin fin Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí ¿Cómo yo podré darte las gracias? Darte las gracias, oh Señor Por tu gran amor ¿Qué diste por mí en la cruz? Las voces de un millón de ángeles No expresarán mi gratitud Pues lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo a ti Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir una vida Que glorifique solo a ti Y si ganaré Y si ganaré Alguna fama También al Calvario la llevaré Con su sangre me ha salvado Y si tu poder me ha levantado Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Y a Dios sea la gloria Adiós sea la gloria Levantamos nuestra voz Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Su poder Me ha levantado Me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí 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 Libre soy Mi pecado el borró Con su gracia me limpió Sano soy El dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Pues creo en ti A mí Llega con su mano Es la muerte venció Aleluya Me perdonó Libre soy Sorrido 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 Soy feliz Pues mi culpa rebosó Con su abundante amor Salvo Soy En su nombre hay poder Nunca más seré igual Pues creo en ti Si creo Si creo en ti Aleluya Aleluya Consumado Es la muerte Venció Aleluya Me perdonó Libre soy Libre soy Libre soy Aleluya Consumado Es la muerte Venció Aleluya Me perdonó Libre soy A Libre soy Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación, pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos Con solo un toque Con solo un toque en todo monte derribó Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación, pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos Aleluya Aleluya, consumado Es la muerte, el venció Aleluya Aleluya Con su madurez, la muerte, el venció Aleluya Aleluya Pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos Con solo un toque en todo monte derribó Con solo un toque en todo monte derribó Aleluya Aleluya Tójanos Jesús Jesús Yo solo quiero orar un momento más Pues en ti Pues en ti No dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces olvido que para mi necesidad Proves Oh, gracias Dios Oh, gracias Dios Por amarme así Me sostienes Me sostienes cuando sé Dios Dios, gracias por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Yo pude haber muerto en mi becar Pero me viniste a salvarme Diste paz Y fuerzas para amar Yo era el que debía pagar Pero tomaste mi lugar Mi Cristo ¿Qué puedo decir? Aunque no merezco tu amor Por mí En tu misericordia Tú me amaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios, gracias Dios, gracias por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Por proteger mi corazón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios, gracias Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios, gracias Yo solo quiero orar un momento más Pues en ti no dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad provees Oh, gracias Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios, gracias Dios, gracias Por tu perdón Por tu perdón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Oh, 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 oh Quiero agradecerte Dios gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger Con sol Quiero agradecerte Dios gracias Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios gracias Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios gracias Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Confiaré Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más De nadie más Sobre la tempestad Sobre la tempestad A la tormenta Mi roja Mi roja es Sobre la tempestad Él es Él es Dios Él es Dios Él es Dios En Jesús fuerte soy Solo en mi roca Sobre la tempestad Eres Rey En Jesús fuerte soy En Jesús fuerte soy Solo en mi roca Sobre la tempestad Eres Rey En Jesús fuerte soy Solo en mi roca Levante su voz Grite que Él es bueno Sobre este Yo venceré en el poder De mi Dios Esta circunstancia no me derrubará Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha Ante Él vendré Justificado por la fe Oh no Sobre la tempestad Y en Jesús fuerte soy Sobre mi roca Sobre la tempestad Sobre mi tempestad Él es Rey Él es Rey Él es Rey Hoy tomamos tu mano Hoy tomamos tu mano Jesús Y confiamos Sobre la tempestad Y ahora adórenlo con todo su ser Y ahora adórenlo con todo su ser Eterna relación Que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo nudeció El Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor Eterna relación Que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo Para crear un puente entre tú y yo El cielo nudeció El Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor La cruz La cruz es la llave Que me permite Cada día traspasar el veloj Y llegar donde tú estás Al santo de los santos Al santo de los santos Entrar Anhelo y desfallezco Mi deseo es Sentarme allí Donde tu misericordia Me hace descansar Donde tú eres mi hogar La cruz es la llave La cruz es la llave Que me permite Cada día traspasar el veloj Y llegar donde tú estás Al santo de los santos Y llegar donde tú estás Y verte a ti Y verte a ti Y verme en ti Y recibir Tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme en ti Jesús Y verte a ti Y verte a ti Y verte a ti Por verme en ti Y verte a ti Y recibir Y verte a ti 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 Tu gracia hay más, mi corazón dichoso está por verte aquí, por verme en ti. Un toque de ti hace todo extraordinario, un toque de tu mano traerá ese milagro. ¿A quién más iré, si tú tienes el poder? Me postro ante ti, buscando hoy tu rostro, me escondo en tus brazos, encuentro en ti, descanso. Te quiero adorar, y tu nombre levantar, Jesús. Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria. Maestro de milagros, Dios ilimitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder, viene de ti. Todo el poder, viene de ti. Todo el poder, viene de ti. Pero si necesitas un milagro, declara esto, un toque de ti. Un toque de ti, así todo extraordinario, un toque de tu mano, traerá ese milagro. Te quiero adorar, y tu nombre levantar, Jesús. Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria. Maestro de milagro, maestro de milagros, Dios ilimitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder, todo el poder, viene de ti. Jesús, Jesús, Jesús Gloria, honra por siempre A ti, Jesús, Gloria Honra por siempre A ti, Jesús Vamos, empieza a darle gloria Empieza a darle honra Por lo que eres Él es el maestro de milagros El cielo quise alcanzar Y las estrellas conquistar Llegué tan alto y descubrí Que tú bajaste a buscarme a mí Mi corazón No entiendo esta vida Encontré Al rendirme a ti Me postraré Y el cielo yo Podré tocar Al caer a tus pies La libertad que tú me das Con oro Con oro no podré pagar Gané el mundo Y me vendí Y tú Y tú Veniste a comprarme otra vez Mi corazón También Esa Vida Encontré Encontré Al rendirme a ti Al rendirme a ti Me postraré Y el cielo yo Podré tocar De caer a tus pies De caer a tus pies Lo que soy Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios Rodéame Seguro estaré En tus alas Por siempre A tus pies Yo me retiré Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios Rodéame Seguro estaré En tus alas Por siempre Mi corazón La tiente está Vida Encontré Al rendirme a ti Me postraré Y el cielo yo Podré tocar De caer a tus Mi corazón La tiente está Vida Encontré Al rendirme a ti Me postraré Y el cielo yo Podré tocar De caer a tus pies Yo me retiré Yo me retiré Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios Rodéame Seguro estaré En tus alas Por siempre Mi corazón La tiente está Vida Encontré Al rendirme a ti Me postraré Y el cielo yo Podré tocar A caer en tus pies 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 Más alto que los motes frente a mí Más fuerte que la muerte y su poder Constante en la prueba y aflicción Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor Y una y otra y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en él Y nunca, nunca tengo que temer Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor En vida o en muerte Yo sé que tú me cubres con tu amor Tu inmenso amor Mi deuda fue fiel Mi deuda fue pagada, no se retira y no hay nada Y otra y otra y otra y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en él Y nunca, nunca tengo que temer Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor nunca falla, no se retira, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retirará Y nunca me dejará tu amor Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Cántame ser protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Oh yeah Oh yeah Oh yeah En el vacío Espíritu ven sobre mí Hazme nacer, te lo suplico Necesito estar junto a ti Cuando yo esté angustiado Cuando yo esté angustiado Y vacío Y vacío Espíritu ven sobre mí Hazme nacer, te lo suplico Te lo suplico Necesito estar junto a ti Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Mi amor Señor yo te daré Y tú transformarás mi ser Mi amor Señor yo te daré Mi amor Señor yo te dará Mi amor Nyify Tu soledad Allí estará Y podré ver Tu poder Veré Tu gloria Y en Tu nombre Yo mis manos Alzaré Protegido Bajo tus alas Mi amor Señor Yo te daré Y con gozo Elevaré Un nuevo canto Y en tu Transformarás Mi ser Protegido Bajo tus alas Mi amor Señor Yo te daré Y con gozo Elevaré Un nuevo canto Y Tú Transformarás Mi ser Música Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo celebraré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás Y tú transformarás Mi ser Y tú transformarás Y tú transformarás Mi ser Y tú transformarás Mi ser Sé que el día llegará Junto a ti podré estar Cara a cara te veré Rodeado en tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluye adoración Y las calles de oro son Levantamos a la paz a ti Señor No hay llanto No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Ahora en la dificultad En ti puedo confiar Y me permaneceré Tu promesa eterna es Se levanta una canción De suprimia adoración Por tu gracia y majestad Sé que el día llegará Cuando al mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos alabanza a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Contmigo estás Contmigo estás Contmigo estás No hay muerte No hay aflicción No hay culpa Contmigo estás Contmigo estás Contmigo estás Contmigo estás Contmigo estás Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria A ti Señor Por la eternidad Ya me ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Ya me ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay africión No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo Conmigo estás 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 Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Espíritu ve, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Todo lo que soy Lo entrego Todo lo que amé Mis triunfos Dios He probado y sé De tu gran amor Me satisfaces Me satisfaces Espíritu ve, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface En la tierra como en el cielo Venimos en adoración Mi deseo es Sobre todo Que al amanecer Que al amanecer Cerca estés En la tierra como en el cielo Oh Dios Oh Dios He probado y sé De tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu ve Abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor Solo tu amor me satisface Corre a sus brazos Corre a sus brazos Corre hacia tus brazos Hasta lo estoy en tu amor Solo tu amor Solo tu amor me satisface Levanta tus manos y dilo Estoy asombrado Por tu gran amor Quiero ver tu gloria Derramará hoy Espero adorarlo Espero Señor Quiero tu presencia Me invadá Si tú quieres ver la gloria De Dios Estoy asombrado Por tu gran amor Quiero ver tu gloria Derramará hoy Espero adorarlo Espero Señor Quiero tu presencia Ven para el Señor Tu peleas por nosotros Ángeles alrededor Mi deleite está en saber Que eres el rey vencedor Mi ayuda y mi defensa Salvador y amigo Por tu gracia viviré Por tu gracia viviré Para adorar Declarando tu grandeza Ante ti me postraré En tu presencia el miedo Calla Eres el rey vencedor Que tu gloria llene el templo Y sobreagüente tu poder Y sobreagüente tu poder Por tu gracia viviré Para adorar Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor Eres vencedor Eres el rey vencedor Eres Cristo el Mesías Esperanza Esperanza tú nos das Esperanza tú nos das Por tu gracia viviré Para adorar Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor Eres vencedor Hoy los muros caerán Las avenas hoy se rompen Eres rey vencedor El vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Las avenas hoy se rompen Eres rey vencedor El vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Las avenas hoy se rompen Eres rey vencedor Y el vencedor El vencedor Por los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor El vencedor El vencedor En la cruz no agaste precio En la tumba sepultado Mas no pudo contenerte Eres el rey vencedor Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor Por los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor El vencedor El vencedor Por los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Eres el Dios Que da su merecido A los que me dañan El derriba A las naciones Y las pone bajo mis pies El derriba a las naciones Y hoy, hoy mismo Las pone bajo nuestros pies A los que me dañan A los que me dañan A los que me dañan El vencedor El vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Por los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor El 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 vencedor Apareció y me rescató Él lo ha vencido Lo hizo todo Mi esperanza está en Jesús ¿Quién pensaría Tan grande gracia Inagotable Tu gran amor El Dios eterno Bajo del cielo Llevo el pecado Y mi dolor Y por la cruz Soy perdonado Me ha redimido El Salvador Hermoso Cristo Soy tuyo siempre Mi esperanza está en Jesús Aleluya Alabanza al que venció Aleluya A la muerte derrotó Las carreras se rompió En su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Aleluya 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 Alabanza al que venció Aleluya A la muerte derrotó Las carreras se rompió Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Por la mañana del tercer día Resucitó Volvió a vivir Aleluya 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 Alabanza al que venció Aleluya Aleluya A la muerte derrotó Las carreras se rompió En su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Aleluya 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 A la muerte derrotó Aleluya Las carreras se rompió En su nombre hay salvación La esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Se levanta tu voz de guerra Que firme su esperanza que no serás movido Que en tu boca habrá alabanza Que en tu boca habrá salvación Vamos y esas manos proclaman que Jesús venció Que Jesús venció Que Él es Rey y está aquí Seré sentado en Jesús Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre en favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Cantamos hoy Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te guarde y bendiga Amén 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 A tus promesas digo sí, amén 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 Con nuestras manos en alto recibimos esta bendición Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos Tu familia y tus hijos y los hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos De tus hijos su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama Y esto decimos amén En todo nuestro corazón Y vamos a cantarlo una vez más Pero vamos a cantarlo para ti Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Que me cubra con su gracia hasta mil generaciones Que me llene Que me llene Me rompe Va conmigo, va conmigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto Y este es mi oreja El Señor me ama Él me ama, Él me ama Él me ama, Él me ama Él me ama Gracias Señor Somos verdecidos en ti Tu nombre está sobre nuestra vida Amén 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 Que te cura, que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos, que los siglos de tus siglos, su presencia te acompañe, donde quiera, que tú vayas, que te llene, va contigo, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, En tu llanto de alegría, Él te ama, 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 Él te ama Y levante esas manos y reciba ese amor del Señor Quiero verte Cuando esté, cuando esté rugiendo el mar, me enfoco, en la paz que tú me das, en mi ya no hay temor, al mirarte a ti Señor Tómame, inunda mis ojos, con majestad, Dios sobreabunda, hasta que todo lo que quiera ver seas tú Lo que quiera ver seas tú Quiero verte Cuando todo vaya bien, hazme sabio, al buscarte en oración, en cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti Tómame, inunda mis ojos, con majestad, Dios sobreabunda, hasta que todo lo que quiera ver seas tú Oh, 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 oh Amén, inunda mis ojos con majestad Dios obra linda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Paso a paso Cristo te sirvo y te adoraré En cada respiro arde en mí hasta solo vende a ti Únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti Jesús yo quiero verte únicamente a ti Únicamente a ti, únicamente a ti Puedo verte hoy, puedo verte hoy Dios tú conmigo estás presente en todo estás En tanto mi voz voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero ver en todo mi voz Puedo verte hoy, puedo verte hoy Puedo verte hoy, tú conmigo estás presente en todo estás Levanto mi voz Levanto mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero ver en todo mi Puedo verte hoy, tú conmigo estás presente en todo estás Amén, inunda mis ojos con majestad Dios obra abunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Puedo verte hoy, tú conmigo estás presente en todo estás Amén, en cada respiro arde en mí hasta solo vende a ti Unicamente a ti Jesús Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Jesús Jesús Tu corazón Tu amor avanza, rompe mis muros Atrás Atrás Todo lo dejo atrás Tu gracia Tu gracia es más grande que mi fracaso Hoy vuelvo a mi hogar Tu eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios 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 Te pertenezco a ti Señor Oh 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 Y no me dejaste allí Tu gracia me halló y me volvió Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios te pertenece a ti Hogar, perdóname el sol Puedo oír tu dulce luz Digo rey en el sol Yo coro, coro hacia tus brazos Coro, coro hacia tu amor Tu presencia es normal Yo coro, coro alzo mis manos Coro, coro de lo que hice En tu presencia es mi hogar Hogar, tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios te pertenece a ti Hogar, perdóname el sol Yo coro, coro alzo mis manos Yo coro, coro alzo mis manos Coro, coro alzame el sol Coro, coro alzame el sol Coro, coro alzame el calzo Tu presencia es mi hogar Tu presencia es roga Hay un lugar de misericordia sin final Hay un lugar de profundos ríos de gracia Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor Hizo blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Jesús Hay un lugar donde el pecado no tiene poder Y mi corazón Tiene paz con Dios Y es perdonador Todo el amor Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Rindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor En la cruz, en la cruz, en la cruz Lo debo todo mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Aquí, aquí está mi fe Aquí en tierra santa A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Aquí aún no tu amor Aquí salvaste mi alma Aquí me rindo Aquí me rindo En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy En la cruz, en la cruz En todo mi ser Asombrado estoy El rojo El rojo de tu amor Asombrado estoy Todo debo todo a ti 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 Jesús En la cruz, en la cruz En todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor Y sobrado mi ser Todo debo todo a ti Todo debo todo a ti Sálvete Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso Es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios majestuoso Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Sobre toda autoridad Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios, majestuoso Mi Dios, majestuoso Dios del cielo Gobierna con gloria Poder y amor Mi Dios, majestuoso Dios, majestuoso Gracias por ser bueno Gracias por amarme Gracias por la cruz Gracias por pagar por mí Gracias por salvarme Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Como tú no hay otro Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús 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 Gracias por tu pacto Y por darme tu favor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Por todo lo que has hecho en ti Como tú no hay otro Como tú no hay otro luz Eres mi esperanza Jesús, Jesús, Jesús Solo a ti daré toda gloria Solo a ti doy adoración Vivo estás, eres Dios eterno Que tu luz brille en mí Solo a ti daré toda gloria Solo a ti Vivo estás, eres Dios eterno Que tu luz brille Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Solo a ti daré toda gloria Solo a ti doy adoración Vivo estás, eres Dios eterno Que tu luz brille en mí Solo a ti Solo a ti daré toda gloria Solo a ti doy adoración Vivo estás, eres Dios eterno Que tu luz brille en mí Que tu luz brille en mí ử me Que tu luz brille en mí Que tu luz brille en mí Seguro que estoy feliz ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre en esta dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin En ti todo nuevo es Y tus planes son para bien Cada día me das esperanza y paz Vida encuentro en ti En ti En ti todo nuevo es Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Mi mirada en ti Mi mirada en ti Todo es nuevo 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 en ti Desde el y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Tu luz prevalece Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Señor te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Los cielos están sabiendo Señor te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Los cielos están sabiendo Señor te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Aleluya Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Grande y digno de alabar Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Tu luz da esperanza en la oscuridad Tu luz da esperanza en la oscuridad Tu luz da esperanza en la oscuridad Eterno Dios Eterno Dios Glorioso en todo eres Señor La majestad La majestad La majestad La gracia El poder En la luz de tu ser Tu lucha y esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo y Dios Grande y digno de alabar Amaré al Señor mi Dios Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Con toda mi mente Con todo lo que soy Con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios 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 Un clamor Un clamor como el río de muchas aguas Es un clamor Oh 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 Oh, 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 oh oh Pacientemente esperé al Señor Señor, yo nací para llamarte a Dios Yo nací para llamarte a Padre Dar a tu lado Señor, desde el vientre he escogido Soy, fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti, oh Dios Más día a día el pecado viene Me llama Día a día circunstancias vienen Me llama Día a tres días vienen tentaciones Me llama Día a tres días el pecado viene Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de a tres días Ya morí a mi vida, ahora vivo La vida de Dios Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de a tres días El Señor, yo elijo a Dios Yo elijo a Dios Yo elijo a Dios Yo elijo a Dios Día a día el pecado viene Me llaman Día a día circunstancias vienen Me llaman Día tras día vienen tentaciones Me llaman Día tras día el pecado viene Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida ahora vivo La vida de Dios Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida ahora vivo La vida de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida ahora vivo Le vida de Dios Le vida de Dios Le vida de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida ahora vivo La vida de Dios Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida ahora vivo Ya moría mi vida ahora vivo Mi afrenta no se puede esconder Llegó en mi la redención Su perfección mi cruz La gracia tan gloriosa Rasgó el velo con su amor Y Dios Corona de dolor Corona de dolor Llegó Corona de dolor La gloria servió la libertad Para toda la humanidad Gracia tan gloriosa Y con la gloria del amor de Dios Rodeando mi entrega Y ser que siempre aceptado soy Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Tu cantos te adoramos Rey Cantando al justo Dios de amor Y todo ojo lo verá No merecíamos amor Gracias tan gloriosa Y con la gloria del amor de Dios Rodeando mi entrega Y ser que siempre aceptado soy Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Digno es el Señor Glorioso el Señor Glorioso el día en que veré La paz de aquel que me compró Caeré postrado a sus pies Y eternamente reinaré Gracia tan gloriosa Gracia tan gloriosa Gracia tan gloriosa Oh, gracia tan gloriosa Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor 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 ¡Suscríbete al canal! No hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me reviré, pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En cada etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas Hasta que llegue al fin Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me reviré, pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás ¡Fuerte! Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me reviré, pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos Tu amor me cautivó, nunca está lejos Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón Las montañas te alabarán Y los cielos declararán Eres rey sobre todo De tu trono un río vendrá Tu amor nos inundará Dios eterno y grandioso Digno de honor, santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación cantará Dios de gloria Vestida está de toda majestad Justo, fiel y verdadero San al rey por la eternidad Submergido en tu inmensidad Asombrado de tu gran bondad Yo contemplo tu rostro Digno de honor, santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación cantará Dios de gloria Vestida está de toda majestad Justo, fiel y verdadero San al rey por la eternidad Justo, fiel y verdadero San al rey por la eternidad Aleluya 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 Dios y gloria Vecisa de toda majestad Tú eres un hombre Y venceros Ser mi rey por la eternidad Justo, fiel y verdadero Ser mi rey por la eternidad 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 Gracias por ver el video